Recibimos a él, Juan Manasoni, presidente del bloque del PRO. Juan, bienvenido, informadísimas, gracias. Buen comienzo de año. Hola. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Cecilia, Andrea, a toda la audiencia. Es un placer siempre visitarlos. No, gracias a vos por acercarte. Bueno, Juan, hace muy poquito que asumiste la banca y ya se encontraron con algunos temas cruciales allí en el Consejo. Estoy pensando en lo que tenía que ver con los debates de fitosanitarios, el presupuesto, bueno, ¿cómo transcurrieron esas primeras jornadas? Bueno, hace 25 días que asumimos los 10 concejales que resultamos electos en las elecciones de noviembre y en la misma ceremonia de Asunción, a los días siguientes se conformaron las comisiones y hemos tenido la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del año 2022 para el municipio de Tandil. Eso ha sido una buena experiencia que junto con el bloque de la Unión Cívica Radical hemos dado aprobación y esto es muy importante para ofrecer y brindar las herramientas desde lo económico, los recursos para que el gobierno del Intendente Lunghi pueda llevar adelante todas las... ¿Todo estuviste de acuerdo, Juan, en todo lo que era el presupuesto o algún punto te hubiera gustado reformar? Bueno, a ver, nosotros hemos planteado, sí, en el recinto de sesiones que acompañamos, como decía, brindar las herramientas al gobierno para que pueda hacer aquello para lo cual resultó electo, que es gobernar. Sí hemos hecho la salvaguarda de que no queremos que haya sub-ejecución de partidas, de algunas partidas puntualmente, que luego, bueno, no respeten lo que se haya votado en el cuerpo de concejales, en el Consejo Deliberante. Entendemos que ese compromiso político que asume la gestión va a ser cumplido, entonces hemos dado el acompañamiento que hace falta. Bien, también hemos visto que a nivel provincial, cuando se daba el debate por el tema del presupuesto, se coló allí en la agenda la cuestión de la reelección de los intendentes y esta modificación que se hizo a la ley, que, bueno, había logrado consensuar María Eugenia Vidal y Sergio Massa. ¿Cómo recayó el accionar de, bueno, muchos propios, de muchos diputados de Cambiemos? Hoy se ve que los bloques por ahí están, o, digamos, las distintas miradas políticas partidarias dentro del bloque están como quebradas. ¿Qué lectura hacen ustedes desde aquí, Juan? Bueno, en línea con lo que decís, Andrea, en los tres bloques, o en los tres espacios, en el caso del Frente de Todos y de los dos partidos que conforman Cambiemos mayoritariamente, me refiero al radicalismo y al PRO, en esas tres expresiones ha habido una votación dividida, ¿no? Que algunos han acompañado el volver al sistema anterior de alguna manera, permitiendo las reelecciones, y otros han querido continuar en el camino de la ley esta que fue sancionada en el año 2017 de dos mandatos para los intendentes y los concejales. ¿Cuál es tu postura, Juan? Yo estoy con la ley de frenar las reelecciones indefinidas, claramente. Ha sido un compromiso que nosotros como espacio político, como coalición Juntos por el Cambio, en ese momento se llamaba Cambiemos, asumimos de cara a la ciudadanía. Creo que es lo más sano, no solo en el caso de los estamentos de gobierno a nivel local o a nivel provincial, sino también en cualquier ámbito de la vida social. Vos sentís, Juan, que la ciudadanía, a ver, fin de año, una inflación tremenda, casos, no arreglar con el FMI. Bueno, todo lo que vamos sufriendo día a día, los políticos tienen como una mirada egoísta de pensar en su propia reelección. Una agenda paralela, ¿no? De buscar el vericueto que si piden licencia, entonces van a poder volver, porque hasta eso se estudian. Es como que están fuera de agenda. Verdaderamente es una pena. Habíamos dado un paso de calidad institucional que era muy importante en una provincia muy compleja como es la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 municipios con realidades muy dispares. Tenemos Tandil, pero también tenemos los distritos del Conurbano, que tienen una realidad social, económica y de seguridad muy complicada. Sin embargo, bueno, teníamos un criterio general que era decir, vamos a renovar cada uno de los estamentos de la provincia de Buenos Aires y de los municipios que conforman la provincia. Lamentablemente hemos dado un paso hacia atrás, o se ha dado un paso hacia atrás, mejor dicho. Pero bueno, vamos a seguir nosotros con nuestra postura, creyendo siempre que la alternancia, la renovación, no solo de quienes ocupan los cargos, sino también de los equipos, de quienes asesoran, es fundamental. Sobre todo para nutrir de nuevas ideas, porque bueno, el mundo es cambiante. ¿Y cuál crees que puede ser finalmente el costo político de esta decisión? Hoy la vemos a María Eugenia Vidal como bastante desdibujada en el tema, no solo eso, sino también con la cuestión del tema Villegas, que bueno, le está impactando de lleno. ¿Qué crees que puede pasar, no solo a nivel nacional, donde vimos que por ahí la fractura pasaba más del lado del radicalismo, en provincia lo vemos más del lado del PRO? ¿Esto puede tener su caja de resonancia aquí en Tandil y en otros distritos? A ver, nosotros en el caso de Tandil, nosotros tenemos una postura unificada en nuestro partido, me refiero, y creemos de la misma manera, todos quienes conformamos nuestro espacio. Respecto de los costos, bueno, no nos toca a nosotros, porque nosotros no defendemos la reelección indefinida. Eso les tocará a quienes, bueno, deberán argumentar por qué es sano que una persona se quede 20, 30 o 35 años en el mismo lugar, no dando espacio a otros y de alguna manera asumiendo como una idea de creerse imprescindible. Lo estoy diciendo no necesariamente para el caso de Tandil, donde tenemos un intendente que está hace muchos años. Me refiero... ¿Apoyarías una reelección, una nueva reelección? ¿En el caso de Tandil? Sí. A ver, nosotros, en el caso del PRO de Tandil, nosotros en la elección del 2019 acompañamos una alternativa como la que encabezó en ese momento Marcos Nicolini. En este año 2021 nosotros presentamos nuestra lista y estamos muy entusiasmados para que en el crecimiento, en este camino de crecimiento de nuestro partido, en el año 2023, acompañemos o tengamos en realidad nuestra propuesta partidaria de cara a esa elección de ese año. Igualmente falta mucho, pero si nosotros decimos que como criterio general no estamos de acuerdo con las reelecciones indefinidas, bueno, también en el caso de Tandil, obviamente nosotros creemos que después de 20 años hace falta una renovación que, como decíamos en la campaña, debe ser paulatina, debe ser de apasos, no debe ser de raíz, pero que es necesario renovar equipos, claramente que sí. Muchas veces cuando se empiezan a dar estos, no sé si llamarlos quiebres, pero bueno, se empiezan a mover un poco las aguas, lo que se necesita es un líder como para acomodar todo el sistema. ¿Vos crees que hay un líder natural en el PRO? ¿Quién sería? ¿A quién apoyarías, Juan? Teniendo en cuenta que estamos en 2022 y ya se está pensando en 2023, ya se piensa. A ver, estamos en un proceso de movimientos, de redefiniciones. A ver, esto es muy común en todos los partidos políticos, nosotros tenemos una figura que nos genera enorme expectativa, como es Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una capacidad y experiencia de gestión, que ha demostrado una claridad en la administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es modelo para toda la República Argentina y eso hace que le genera un fuerte componente de futuro a nuestro partido. También está la figura de la Presidenta de nuestro partido, que es Patricia Bullrich, que viene trabajando junto con los dirigentes de todo el interior del país y ha ayudado a hacer crecer mucho nuestra representación parlamentaria en la última elección. Tenemos muchos dirigentes... Sí, a los que se los ha puesto, perdón, ¿no? Como por ahí halcones y palomas con alguna impronta más, si se quiere, agresiva o más sanguínea a la hora de defender las ideas. Es algo positivo para nuestro partido que nosotros tengamos muchos liderazgos en la provincia de Buenos Aires también. Tenemos figuras como la de Diego Santilli, que acaba de encabezar el proceso que ganó las elecciones el 14 de noviembre, pero también está la figura de Cristian Ritondo, la figura de un vecino de Tandil nuestro, como es Jorge Macri, que le da a nuestro partido una plataforma de futuro que es muy interesante. También después, obviamente, podemos elaborar candidaturas conjuntas junto con el radicalismo, con la coalición cívica, con todos los partidos aliados. Ahora, Juan, viniendo a lo local, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo te ves? ¿En qué cosas te gustaría empezar a trabajar en este año que recién arranca? A ver, nosotros hicimos una propuesta para el Consejo Deliberante, junto con Natalia Chacón, con Dino Pauleta, con Mauricio Madarieta, con Melisa Bauter, con todo el equipo del PRO, con el equipo del MID, también con el acompañamiento de la coalición cívica de Elisa Carrió, que nos acompañó, y Graciela Ocaña, en el caso de confianza pública. Nosotros estamos muy entusiasmados en el crecimiento de nuestro espacio, que fue muy claro en la elección paso del mes de septiembre, y en ese sentido nosotros vamos también a ofrecer una propuesta en el año 2023. Después, bueno, habrá que ver cómo se configura el mapa de candidatos, pero nosotros claramente queremos ofrecerle a los tandilenses una propuesta que sea integral, no solamente presentarnos para una elección y no más, sino, bueno, darle una de las tantas opciones que pueda tener la elección del año 2023. Bien. Y obviamente también con mucho... Hay que sumarás con la hecha de reta también, ¿no? Claro, claro. Juana que ingresó a la elección del año 2019 y ahora conforma, conformamos juntos el bloque del PRO en el Consejo Deliberante. Dicho todo esto, también, bueno, tenemos muy buen diálogo con el Partido Radical. En algunas cuestiones estamos muy de acuerdo y en otras no. Pero bueno, compartimos un espacio que se llama Juntos en la Provincia de Buenos Aires. En buenos términos, digo, que llegan a... Que está buena. Claro, que está bueno que hayan discusiones, pero... Sí, yo estoy muy conforme de este proceso que se dio a partir de la PASO del 12 de septiembre donde competimos tres espacios, donde los tres espacios obtuvimos el derecho a competir juntos en la elección de noviembre y hemos tenido no solo una campaña, sino también luego la conformación en el Consejo Deliberante que yo creo que... que me gustaría contarlo en otros distritos de la Provincia de Buenos Aires. Me gustaría contarles a otros distritos, a otros dirigentes, a otros militantes de nuestro espacio o a otros vecinos de la Provincia de Buenos Aires el nivel de diálogo, de debate, también de diferenciación y también de consenso que tenemos. Nosotros hemos armado nuestro propio bloque en razón de la elección PASO, que nosotros competimos con la lista del Intendente y, sin embargo, estamos trabajando de una manera que hoy es muy buena y que espero que sea así en los próximos cuatro años. Bueno, eso está bueno. Bueno, piensa que también va a competir en 2023. La interna radical va a ser radical. Digo, la interna de puntos va a ser similar. Digo, pero Lunghi dijo que ya quiere presentarse. ¿No? Si lo habilitaban. Queda habilitado Juan, que tiene apetito, y Marcos Nicolini, que también se dijo que se presenta. Así que una interna que se va a repetir para cargo ejecutivo ahora, ¿no? Pero se va a repetir. Probablemente, pero quedan, bueno, quedan más de casi 20 meses para la definición de la elección. Pero es lo que se define ahora en la playa, por ejemplo, ¿no? Todo esto se define ahora en los bañanos. Pero acabamos de decir, Andrea, que los queremos a todos los políticos con la agenda que tenemos la gente, ¿no? Por supuesto. Ir solucionando estas pequeñas cositas que nos van pasando diariamente. No sé, esto de los centros, como hablábamos recién, los centros de testeo. La vida diaria. Todos queremos tener una vida lo más ordenada y simple posible. Y de eso también dependen las ordenanzas que ustedes van armando, ¿no? Absolutamente. El Consejo Deliberante y el municipio en su conjunto tienen que facilitarle la vida a la gente, no complicársela. Yo creo haber hablado en este mismo lugar, en esta misma silla, durante la campaña electoral de las PASO y después de la elección general. Puede parecer algo que es una obviedad, pero a veces nos olvidamos de las obviedades. Y muchas veces en la Argentina el Estado le complica sobremanera la vida a la gente. No solo con los impuestos tremendos que cobra y que después no vuelven en servicios, sino también en el tramiterío, en el tramiterío de alguien que quiere abrir un comercio, que necesita realizar un trámite acerca de su propia casa, de una obra en construcción. El Estado tiene que facilitarle la vida a la gente, tiene que dejar de complicarle la vida a la gente. Y esto, insisto, parece una obviedad, pero lamentablemente en la Argentina se ha vuelto una certeza de todos los días. Bien, Juan, te queremos agradecer mucho por tu presencia hoy aquí en el piso de Informadísimas. Estaremos en contacto seguramente y a medida que el año transcurra vamos a estar teniéndote aquí o llamándote por el tema de proyectos, etc. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos veremos pronto nuevamente. Gracias, Juan. Juan Manasoni pasó por aquí por Informadísimas, presidente del bloque del PRO y concejal recientemente asumido.